Para hallar el valor exacto de tangente de 8, vemos por acá, a ver, con estos números sumados o restados y obtener 8, a ver, elegimos dos números, por ejemplo, si restamos 37 con 30 llegamos a 7, no llega a 8, pero si restamos 45 menos 37, ahí sí, así que de esa forma podemos encontrar, así que tangente, y acá voy a colocar en vez de 8, 45 menos 37. Listo, entre estos números se busca, ahora, acá tenemos la fórmula tangente de una resta, la fórmula me dice que en la parte de arriba va tangente de cada ángulo, con el mismo signo que está por acá, como acá está menos, entonces acá también vamos a colocar menos, así que viene tangente de 45 menos tangente de 37. Luego, en la parte de abajo, 1, ahora el signo es el contrario, si acá es menos, ahora acá es más, y ahora acá viene lo mismo que arriba, pero con multiplicación, así que viene por acá, tangente de 45 por tangente de 37. ¿Cuánto sale esto? A ver, en la parte de arriba, tangente de 45, ¿cuánto es? Buscamos acá, tangente de 45 es 1, tangente de 37, tangente y buscamos 37, aquí está, 3 cuartos. Y en la parte de abajo va 1 más, tangente de 45, que es 1, multiplicado por tangente de 37. Como es multiplicación por 1, solo quedaría tangente de 37, que como ya hemos visto es 3 cuartos. ¿Cuánto sale esto? A ver, en la parte de arriba hay una resta de fracciones, ¿cómo se resta la fracción? Multiplicando así, ¿verdad? En aspa, ¿no? 4 por 1 sería, primero le ponemos un 1 aquí abajo, todos los unos siempre tienen un 1 abajo, ahora sí, 4 por 1 va a 4. Menos, 1 por 3, 3 y debajo sería, 1 por 4, 4. Lo mismo abajo, pero va a ser con suma. Ahora, acá, 4 menos 3 es 1, ¿verdad? Acá lo voy a colocar, 4 menos 3 es 1, acá 4, 4 más 3 es 7, debajo 4. Ahora, extremos y medios, 1 por 4, 4. Ahora, los del medio, 4 por 7, ¿verdad? Lo voy a dejar así, 4 por 7, para que se vaya 4 con 4. O sea, cuarta y cuarta. Acá quedaría un 1 y abajo, 1 por 7, 7. Listo. Respuesta final, 1 séptimo. Ese es el valor de tangente de 8. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, aprovechalos.